hola hola amigos pues aquí informando una noticia de última hora aquí en la pago store donde haces tus recargas el día 14 al día 15 cuando hagas tus recargas van a estar al más del doble o sea que si tú recargas 100 diamantes te van a llegar 200 o un poquito más si recargas 300 mismos casos te va a llegar otros 300 y un poquito más ponle y así sucesivamente esto más que nada es por este evento del criminal que viene el día viernes entonces estas recargas van a estar el día sábado y el día domingo para ese evento y te lo pueda sacar así que la estafada va a estar bien buena te la van a meter con todo y pues bueno ya ese día veremos cómo va a estar y pues bueno aquí como ven vas a poder recargar desde mercado pago visa con tarjeta de débito crédito bueno ya este solamente ahí tendrías que poner tu idea y en automático me imagino que en tu cuenta estaría llegando el un poquito más del doble así que amigos váyanse preparando para hacer sus recargas insanas sábados y domingos yo javi meds pues aquí me despido de ustedes hasta la próxima un poquito más